bien, buen día con todos, bienvenidos a la sexta sesión de clase, el curso de reparación de equipos de cómputo, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy, primero revisando algunas actividades pendientes, por ejemplo, aquí hay su compañero, eh, con respecto a actividad, bien, bien, el tamaño del texto, una recomendación, para todos, ¿OK? Para que así mejoren sus siguientes trabajos. Siempre elijan una fuente, por ejemplo, acá es, eh, ¿Puedo decir bien? Tamaño dieciocho. Bueno. Siempre usa la misma fuente. ¿OK? Una recomendación. Quizás esta fuente ¿Dónde está? Acá está. Siempre usa la misma fuente y el mismo tamaño en todo. Siempre. ¿Sí? Es una buena práctica hacer esto. Que cabe, ¿OK? El mismo tamaño, sí, pero diferentes fuentes. Y eso no, no se ve bien en el momento de presentar. El tamaño sí está bien. Ya. Pero la fuente también toma en consideración usar siempre la misma fuente. Ya. Esa es una una recomendación. Vamos a hacer observación, porque observación viene en otro contexto, pero te digo. Primero es la recomendación. De ahí todo bien. Ya. Esto no es como borro, seleccionas, controlé, y ya está. Bueno. El otro detalle. A ver, siempre trabaja con un margen igual a todo. Por ejemplo, ¿No? Si vas a dar un margen, no sé, ¿Cuánto podría ser? Una recomendación para que todos mejoren sus trabajos, ¿No? Bueno, voy a poner acá un pequeño rectángulo. Un ejemplo. Ya. Pongo este rectángulo por acá, con alt. A ver, me deja duplicar con alt. Ah, con control, ya, entonces, bueno, estoy poniendo con Photoshop. Ya, acá lo duplico con alt. Es un ejemplo, ¿No? Se debe de ser así. A ver, selecciono ambos, con control, control, c, copio, voy a la siguiente, y lo pego. Entonces, ya, este, por ejemplo, ¿No? Que sea mi orientación a cuánto va a ser mi margen. Ejemplo. Realmente tiene que ser así, es un ejemplo. Realmente hay que tener un cuadrado, un rectángulo pegado, ¿No? Es un ejemplo, pues, para que tomes en consideración ello, ¿No? Y así puedes hacer tu trabajo mucho mejor. Y eso sí es una observación, para que tú tu trabajo mejore. No sé, uno muy pegado, uno muy afuera, pero al margen de estos pequeños detalles, de la fuente, del margen, bien, bien tu trabajo, tu trabajo. Voy a borrar esto. Son algunas recomendaciones para que ustedes, pues, más adelante, cuando presenten trabajo, pues, se vea mucho mejor. Claro, que también falta otro, otra observación, ¿No? El tamaño de los que son los subtítulos, también, pues, ¿No? De igual manera. Debe ser el mismo tamaño, la misma fuente. Tanto los márgenes laterales, como los márgenes superiores e inferiores, de igual manera. Bueno, de ahí, todo, todo bien, con tu trabajo. Muy bien, ¿OK? A ver, máquinas virtuales. Sí, adelante, te escucho. ¿Cuál es tu...? Pero solo una pregunta, también se le puede presentar así con link, como nos enseñó esa vez, hacerlo con link, ya no con PowerPoint, así, y enviarlo para que ustedes descarguen, sino con el link, nada más. Claro, no hay problema. Ah, no hay problema, mucho mejor, muy bien. ¿Por qué le digo? Bueno, esto toma de una manera constructiva, ¿OK? Pasa que cuando uno comparte un link, pues, lo puedo revisar del drive, y pues, en esa parte, pues, no hay la necesidad de descargar. Y como no hay necesidad de descargar, pues, tampoco ninguna de las partes corre el riesgo, pero lo tomamos de manera constructiva, de que, pues, pueda haber un virus, y, pues, no podamos contagiar de ello. Entonces, digo, de manera constructiva. Es que, tal vez, algún trabajo tenga que tener virus, sino hace un consejo constructivo, ¿no? Por nuestra seguridad, por nuestra integridad. Tomarlo en consideración. Bien, a ver, acá vamos a otra actividad. Máquinas virtuales. Y veo que acá lo hayas presentado ya buen tiempo, no lo pude revisar, pero bueno, ahora vamos a subsanar eso, una vez. Está bien, está bien, a tu estilo. Muy bien, vamos a ver, aquí hay virtuales. Ya, está bien. A ver, vamos a presentar. Sí. 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 Ya, creo que te voy a ver. Me imagina que esto hay que mirar. Ya, muy bien. Ya, está. Ya, muy bien. Máquinas virtuales. Pero parece que tienes que revisar. A ver, vamos a revisar. Máquinas virtuales también destacan. Si en didáctica terminas al día. Bueno, lo que respecto al trabajo de. Te copias de seguridad o programas para backup es lo que le falta todavía presentar. El resultado ha revisado. A ver un ratito. Ya, ahorita, ahorita, ahorita. Vamos a ver. Tenemos grupo de reparación. Sí. Sí. Grupo de reparación. Vale. Acá vamos a enviar las dos tareas por si alguien le. Sí, veo que a algunos le falta trabajo presentar. Ahora. En verdad, capturé. ¿Ok? En el grupo. Espero que todos estén aquí. Ya. Ahora listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Listo. Ahí va. Ya está en el grupo compartido la. La actividad. Ok. Bien. A ver. A ver. Cómo vamos. Cómo nos quedamos con la maquinita virtual. A ver. Hay unas cositas que explicar acá interesantes. A ver. A ver. A ver. A ver que algunas máquinas virtuales me. Estaba eliminando porque mucho espacio me ocupaban. A ver. Vamos a ver cómo fue la purga de esto. Ve que el con los CERVER creo. Bueno, a ver A ver, ¿a ustedes les enseñáis a leer Windows 11? Creo que no, ¿verdad? Bien, no Ya, pues vamos entonces a enseñarles a instalar Windows 11 Porque acá tengo unos sistemas A ver, un ratito, acá se me lajeo la máquina Acá tengo Windows 11, ¿cuánto está pesando esto? Está ligero Vamos a instalar un Windows 11 de cero con ustedes, ¿ok? A ver, les enseño todo el protocolo ¿Cómo conseguir un Windows 11? Esta me parece que la he compartido en una de las De los archivos, me parece que sí o no Bueno, vamos a verlo, vamos a ver A ver, entra el drive Igual, lo voy a descargar, lo voy a compartir Voy a hacer todo el protocolo con ustedes, ¿ok? A ver, podemos hacer tan largo esto La verdad es simplificar Voy a enseñarles cómo descargarlo Pero no voy a esperar tanto el proceso de descargar Porque nos daríamos tiempo innecesario Ahora sí, el protocolo Bueno, acá los archivos tenían Chao, chao, chao Ya Acá está La reparación, a ver, vamos a ver A las seis A ver, copia de seguridad A crónica, crónica Copia de seguridad Creo que no da tiempo para hacerme una copia A ver, vamos entonces aquí Y virus Y acá en la semana cinco lo voy a copiar Que está vacío Ya, a ver, comenzamos Así Entonces aquí Eh Descargar Windows Once Estamos a la página oficial de Microsoft Postdata Esto ya lo tengo descargado ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué hago esto entonces? Porque quiero enseñarles cómo descargar desde ZeruS Pues no es siempre Bueno No siempre vamos a depender de que alguien nos comparte un archivo, ¿no? En algunos casos, sí En algunos casos, no Bueno Eso va Pero igual A ver, para ganar tiempo al tiempo Lo voy a ir copiando acá Porque simplemente voy a hacer una demo De lo que voy a explicar acá, ¿ok? Para que tengan en cuenta, bueno, cómo conseguir todo esto Pero es, en fin Lo voy a convertir en el de semana cinco El de semana cinco está Pero esto sí va así, acá Y es que hizo Yo voy a copiar el escritorio para mi Instalación Igual le voy a enseñar Cómo descargar y todo desde cero No se preocupe Entonces vamos a ganar un poquito el tiempo acá Ya para que lo tengan ustedes Este va Tres horas que demoré No creo Pero bueno, estaba en proceso A ver Decíamos, ¿no? Vamos a entrar aquí a descargar Windows 11 de Microsoft Página oficial O sea, te vas a observar un vídeo Clicamos Trabaja la página oficial Le descarga Windows 11 Lo lleva aquí Descarga Windows 11 La versión actual de Windows Son 22 Versión 22H2 Ya, bonito y listo Asistente de instalación Descargar ahora Crear soporte de instalación Descarga ahora Bueno, vamos a descargar el asistente primero Aquí derecho Abrir una nueva pestaña Este es el asistente A ver Que se demora ir pensándolo Ya Cortar esto de aquí Trabajos, trabajos, trabajos Un ratito, ¿ok? Y a mudar todo esto de aquí No me gusta dejar nada en esta unidad Producto Ordenar esto primero A ver A ver Se vaya aquí mejor Ya Por lo ordeno Eso Será Bien Decía El asistente Está aquí Uno Borro esto Todo esto Uno aquí Vamos acá Y derecho Pegar Reemplazar Teníamos el asistente Igualmente Les voy a compartir nuevamente Que es el asistente actualizado El asistente, ¿no? Ya Igual que es el asistente actualizado Que en pocas palabras es mínimo el detalle de que se está actualizado o no Bueno, igual va Se va a copiar igual Ya está Uno Y a ver, ¿qué más tenemos por acá? La parte del asistente ¿Qué es esto? Reacción de soporte y selección Descargar ahora Ya Dos Y por aquí Directamente La descarga del ISO Profesor, ¿es necesario descargarse los tres? No Cada uno es un paso diferente Diferente Esto es una manera diferente de cómo descargarlo ¿Es necesario descargarse los tres? No Es necesario descargarse los tres ¿Por qué lo descargo? Bueno Buenas prácticas, ¿no? Para que sepan pues De que van los archivos que les he compartido, ¿no? Cada uno tiene un modo diferente Uno es con un asistente Uno es con la descarga necesaria Este asistente depende Para cuando tú quieres actualizar el Windows 11 Me parece que es Bueno Hay que complicarse la vida, ¿ok? Este aquí es el que acabo de Subir Y ya lo voy a borrar Porque, bueno Prefiero compartirlo en un archivo actualizado Ese es el único detalle Ya está Así que no hay mucho valor agregado con ahí Pero igual les comparto ahí A ver Vamos a ver qué diferencia hay en uno con el otro Vale, vale, vale Que me estoy adelantando Con el descarga de imagen ISO Acá vas a Windows 11 Multi-edition ISO Descargar Ok, validando la Luego nos dice, ¿no? Selecciona el idioma que quieres descargar Pues, el único que hay Aquí, español de México Español de España En español de México Confirmar Validando Nos dice por acá Ya Hay de 64 bits Nada más Bueno, les pido en descargar Y listo Te descargué Listo Vale, acá se demora ni 10 minutos Miren, bueno Acá está rápido mi terreno Vale, 8 o 9 minutos Vale Problema Hay que vaya descargando Listo Entonces Mientras voy descargando esto Les indico A ver Profesor ¿Para qué nos sirven estos dos primeros que usted ha descargado? A ver Te explico los archivos que te he compartido Primero Este de aquí Que se llama Eh Eso está de cuándo, vale Lo voy a volver a descargar Este mejor, ok No sé por qué tengo la costumbre De que me gusta tener todos los programas actualizados O sea, por fecha de descargar Da igual Eso no tiene ni un valor agregado Por si acaso Esto es una cuestión de gusto, ¿no? ¿Cómo es que? Pues, que te Usted quiere bajar la canción Y quiere Pues, generar La canción descargada del día de hoy Y no la canción que ha descargado hace tres semanas La misma canción El mismo contenido al final, ¿ok? Que tampoco que sea Wow Que, que cambios Nada que ver Solamente es por cuestión de fecha Que vamos a tener siempre Lo más actual Lo Lo más actual posible Lo que descargo Es El único detalle Vamos a decirlo así Y a ver ¿Cómo se llama este? Ah, ya El Windows PC No sé qué cuestión Otra vez No se preocupen Lo voy a compartir todo Pero ahora sí Actualizado Ese es el único Detallito Vamos a decir así Pero igual Se va a demorar En subir este Problema No es que sea Gran cosa esto Pero igual Voy a tenerlo ahí Todo actualizado Lo mejor posible A ver Explico Este programita Para qué te decir El Windows Un PC Eh Bueno No sé cómo pronunciar Bien esta paradita Pero bueno Lo que te encarga Este es de revisar Si tu computadora Cumple los requisitos O no Para que puedas Instalar Windows Ya lo tengo instalado Pero lo bueno Instalar Para enseñarles Ok Eh Yo preferentemente Personalmente Hago eso Que de hecho Instalar Y se puede instalar Como administrador Vale De doble clic Ya se instaló Automáticamente Así que Eh Súper Súper rápido Con esto Ok Muy rápido En este caso A ver ¿Cuánto se demora Mi descarga? 6 minutos Bueno Creo que esto Aquí Copia No va a ser Muy Muy importante Bueno Ok ¿De acuerdo? Bueno A ver Entonces ¿Cómo se llama La aplicación Que acabo de instalar? Es esta de aquí Se llama Comprobador Estado de PC ¿Qué hace esto? Digo así Puntual Que quiero aprender Estas cosas En algún momento Tú quieres Instalarte en Windows 11 Y ver si tu PC Compatible o no Con esta aplicación Y te acuerdas De la página Oficial de Microsoft Sacas ¿Dónde está? A ver Repito otra vez Lo único que haces Es aquí Descargar Windows 11 Punto El primer Enlace Descargar Windows 11 Cliqueas Por acá Tienes unos Dos archivos ¿No? Este de aquí Se llama Si no me equivoco Comprobación De instalación De Windows 11 O si no está Aquí Vale Por acá No está Por acá Si lo puedes Encontrar Windows Key Te vas a Actualización Y seguridad Y ahora Sí Este equipo Puede ejecutar Este es el mensaje Que estoy De seguir esperando Porque quería Actualizar mi Windows 11 Y al fin me da Este equipo Puede ejecutar Windows 11 Buenas noticias De tu PC Cumple los requisitos Mínimos De si hicimos Para instalar Windows 11 La fecha Que te ofrece Puede variar Lo que presentamos No trae Algunas prácticas De Windows 10 No están disponibles De Windows 11 Ciertas aplicaciones Y características Puede tener requisitos Adicionales Bueno Eh Que le digo Pues Bien ¿No? Este equipo Puede ejecutar Windows 11 Si tienes dudas Vas acá A comprar Las especificaciones De dispositivos Clickers Te envía a la página Para que puedas Descargar justamente Ese archivo Que te acabo De mostrar E instalar Hace un momento Vas aquí Ok No voy a marcar De esta cuestión Vas a esta página Requisito de sistema Comprobación de estado Acá vas Comprobación de estado Cliqueas Te envías a la página Descargar app De comprobación de estado De PC Gratuito Cliqueas Y acá te va a descargar Acá está ¿Sí? Así que todo lo que te comparte Te enseño Cómo descargarlo Que te comparte Y bueno A tu suerte No Aunque sepas Cómo descargar Cada uno Y qué hace Cada uno Te explico ¿Ok? Es sencillo No es algo complicado Tampoco es algo Que tenga un costo Ni nada Nada Que ver Como decir Hay que saber Por dónde Eh Sin caminarse ¿No? Pues Esto es una red Pues por dónde Enrutarse ¿Dónde es la ruta? Enrutarse Bueno Listo Ya está Ya lo volví A descargar Creo O bueno Ahí va Ya está Listo Ya te expliqué Ahí está Parece que esto Mi persona más te lo da Pero igual Otra manera ¿No? A ver Entonces Escultamos acá Comprobar ahora Y acá nos dice ¿No? Ve resultados Me dice que mi PC Cumple todo el requisito El PC Arquitecto seguro TPM2 Procesador Bla 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 Todas las cuestiones Solicitadas Están aceptadas Bien Esto Eres Nuestro candidato A instalarte Windows Bien Eso es lo que va El primer archivo Que estaba descargado Por acá ¿Vale? Ya saben de qué va Ahora El segundo Es el proceso Que es este Windows Instalador Asistente ¿Vale? Clip derecho Ejecuto como administrador Eh Dijimos que sí Ya Te explico Cuidado con esto Please 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 Cuidado ¿Por qué? Esto es lo que sirve Para convertir Tu Windows 10 En Windows 11 Yo tengo otro sistema Ya les muestro Que acabo de haber Hecho ello Acabo de haber Compartir acá Mi Windows 10 En Windows 11 ¿Sí? Ya lo instalé Pues ahorita No lo organiza Porque nos cortaríamos La sesión de clases Pero wow Vaya situación 52 chicas Para instalarte En Windows 11 Entonces sí que Está En serio Tanto espacio Me ocupa Este Windows 11 Wow ¿Será por la actualización? Me parece Pues Bastante Llamativo 50 y pico Gigas Wow Creo que ese proceso Entre cambiar Un Windows 10 Y un Windows 11 No es la idea Pero bueno De esto va ello ¿Va? No te me sorprendo Tanto pesa esto Voy a borrar este Y un poquito Y un poquito Va a salir mi hijo Nuevo Ya Bueno Entonces ya tenemos Este también Lo voy a Lo borraría Pero lo que pasa Es que lo estoy Compartiendo con ustedes La única diferencia Es que eso está Con la fecha anterior ¿Cómo hacemos? Bueno Les quiero compartir El actual ¿Ok? ¿Ok? Vale Mejor les comparto El actual Ahí que vaya Que suban Eso de aquí Ya De igual Eso Lo voy a volver A subir ¿Ok? Falta Va a ser Aquí Al lado Acá está Pues miren Instalaciones De Windows 31.2 GB Wow Ya decía yo Está bueno Que Windows No se ocupe Espacio Está bueno Pero que te ocupe Tanto Vaya Abuso Decía ya Pasó Que a ver No se permiso Vamos a corregir Algunas cositas Aquí ¿Ok? Vamos por orden Aprendiendo Aprendiendo Es lo mejor Que uno puede hacer Aprender A ver Primero Voy a copiarme Mi ISO Con la papelera Acá De Windows Once Acá Vamos a ordenar Las cosas Primero ¿Ok? Ya Mientras se va Copiando Vamos aquí Explicar Esto no No se No Esto Decía Por aquí Ya Me estaba Sorprendiendo Gua Patala ¿Cómo? En Windows Once Vamos a ocupar Cincuenta y pico Y ya Vale Si tuviera actualizado Compramos Nada ¿Cuánto Me voy a reducir? Treinta y un GB Pues ¿Cuánto va a pesar Estos veintiún GB? Vamos a decir Verdad Aceptar Eliminar Bueno Puede ser Que se demore De igual No es igual En verdad Me importa Que ustedes Aprendan acá Eso es porque Yo me instalé Un Windows 10 Y un Windows 11 ¿Por qué? ¿Es más fácil Instalarse directamente Un Windows 11? ¿Cómo va a ser ahorita? Sí 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 Sin duda Lo digo Y lo repito Pero pasa que Esto pesa más De 4 GB Y los DVDs Instalaciones De pesar Que soportan 4 GB Con 500 600 Y esto es 4 GB 900 Y no va a alcanzar Lo podría hacer Con un USB Boteable Sí Podría hacerlo Con un USB Boteable Valga la creación Se podría hacer Con un USB Boteable Pero puede que me Un poquito de pereza La verdad Sinceramente Pues tenés que usar Un pendrive Escalarlo Convertirlo Grabarlo Un ruso Para aquí Poner Quitar Que vio Guau Papele Para aceptarse No es un papeleo ¿Vale? Y el domingo Que era Tenía un poco De tiempo Libre Pues Aproveché De hacer ello Pero a modo De 10 a 11 Por eso ¿Sí? ¿Sí? Le comento Porque ese Papeleo De acá Pero bueno Ya está A ver Acá les falta Compartir No se preocupen Es que les voy A compartir Esto ¿Ok? Voy a compartirlo Pero quiero compartir El Windows 11 Que acabo De actualizar Justamente Es un instante Pero Ver una diferencia Si la pregunta Es entre Comparte un Windows 11 Actual Como el Windows 11 Anterior No Solamente La fecha De descarga En realidad Es la única diferencia La fecha De descarga Mínimos detalles Como digo ¿No? Cada quien tiene Sus Particularidades En hacer las cosas Por decir así Bueno Esos son Gustos personales Vamos a llamarlo así Bueno Ahí va Compartiéndolo Descargándolo Eso va a pesar menos Bien Ahora sí Vamos con la máquina virtual A enseñarles ¿Ok? Primero Tengo instalado acá Lo que es el Word Station Pro 17 Ahí viene Tu pregunta Profesor ¿Y dónde está eso? Bueno Vamos a compartir esto ¿Ok? Instalar el Windows 11 No dura ni media hora Por eso Que me Expando acá En comentar Varios detalles Que considero Importantes Relevantes Que queden Y pues Post data Eso sí Tengo que aclarar Acá Poner las cosas claras Como tienen que ser Las cosas Esto depende Bastante De los Recursos Que cuente tu ordenador Si acaso Ya te tenía La costumbre De guardarme Todos los Word Station Pero no sé Últimamente No me gusta Guardar programas Anteriores No me tomen A mal semblante Pero en verdad No sé No me llama la atención Guardar programas Anteriores No sé por qué Yo veo un programa Desfasado Lo elimino No sé por qué Tengo esa costumbre Últimamente Pero bueno Repito Un gusto De cada quien Cada quien sabe Cómo trabajar Con sus programas Pues en lo personal Me gusta trabajar Con programas actuales Bueno Lo voy a dejar aquí También para compartirlo Con ustedes Ok Los dos Qué bueno Así les sea útil Pero igual Te los comparto Ahí Eso sí El contexto Que yo resaltaría Que esto va a depender Bastante Del Del recurso De su ordenador ¿Sí? Depende de tu recurso De su ordenador Pero el ordenador No instala Ni un Word Station Bueno Depende del recurso De su ordenador A veces sí No puedo decirte nada ¿De acuerdo? Y entonces Tendrán acá Un ratito Que se termine De limpiar Para poder proceder Hacer una instalación Ok Esto sin querer Te consume recursos De memoria RAM Vamos a ver eso Control Shift Scale Acá está Rendimiento CPU Mínimo RAM Mínimo Dijo Me parece que un poco Me consumé Internet Bueno Porque estamos navegando Haciendo la clase virtual ¿Sí? Pero bueno Igual Es decir No hay problema No hay problema A ver Inicio Alguna aplicación Que me esté Consumiendo recursos No Nada relevante Igual Quisiera que esto Acabe de limpiar Voy a Instalar este Programita Post data Si tienes la computadora Un poquito Antigua Las cosas como son No tome nada más Semblante Es una cuestión Educativa Que pone así Las cosas claras Para que no tengan Percance Pero señores Es claro ¿Qué es ahora No funciona? Te digo de antemano Si no funciona Es porque tu computadora Tiene recursos Moderados Pues es una tecnología Antigua El cual no es Compatible con el programa Eso es lo que se quiere llegar Entonces pues No es que por ejemplo Te pase un programa Que no te funciona No, no, no Es tu compatibilidad De hardware O el hardware No es compatible Con el software Bueno, eso nos incomoda Nos fastidia Pero Es la explicación ¿No? Tal cual Eso pues Bueno Vamos a hacer El precio De la tecnología Vamos a llamarlo así Bueno A ver Voy a la explicación Les voy a instalar No sé si lo hice anteriormente Pero igual Les voy a instalar Miren lo sencillo Que es eso Ah, genial Genial, genial Ya acabó Vamos a ver Acá pesaba 53 GB Ahora Esto debe estar Un poquito más ligero Hipotéticamente A ver Pues parece que no ha bajado nada No, parece que no ha bajado nada Parece que tuviese que limpiarlo Pero el propio sistema operativo El propio Windows 11 parece Eh, parece que va a tener que limpiarlo Entra a limpiar el Windows 11 Pero bueno Ya hay problema Tampoco es el contexto tan problemático Esto, ¿No? A ver Ya sé Ya puedo instalar nueve Ahora sí Acá está la explicación El Bing World War Station Y derecho En mi caso Yo siempre recomiendo Que uso de ejecutar Con el instalador ¿Por qué? Pues si verifican aquí Al acercarnos Dice bien clarito esto Ese es el contexto Que hay que validar Antes de hacer esto Antes de meter la pata Como dice coloquialmente La organización es Bing World El programa es Bing World Installation Launcher Como dice bien Pero la cuestión es que es Bing World Eso es lo importante Entonces El programa está bajado De la página oficial No hay problema ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú Es un programa con un administrador? Tú le estás dando los permisos Para que el programa Haga todo lo que quiere En tu computadora ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo es que el programa Va a hacer todo lo que quiere En mi computadora? Pues tú le das el permiso Que el programa se instale A sus anchas Como se dice coloquialmente En tu ordenador ¿De acuerdo? Y si tiene Acá sale un mensajito Afirmativo Y si el programita Tuviese algún virus escondido Pues tú estás dando El permiso Y la tolerancia La aceptación Inconsciente tal vez Tratando la aceptación De que el programa Con su virus Se instale Y se incorpore Como Dice el dicho ¿No? Como Pedro en su casa Y pues después ¿A quién no me vas a quejar? Yo no voy a estar dando El permiso Por eso digo El hecho de instalar Un programa Con permiso de administrador Es un arma de doble filo Si tú tienes la seguridad De la procedencia Del software Genial Va a ser que el programa Funcione a mil Pero eso Y si yo instalo Normalmente También funciona Entonces ¿Cuál es la diferencia De instalar Como modo administrador Y no instalarlo? Depende Que hay ciertos programas Como la familia De Autodesk Para hacer Trabajos de ingeniería ¿Ok? Como Autocad Y más programas Afrensados Que si te piden eso No todos Pero la mayoría Es que suele pedir eso Bueno Bienvenidos a Bing Warburg Station Pro Instalador Un siguiente En mi caso Dice ¿Quieres cambiar? ¿Quieres reparar? ¿Quieres remover? Bueno Ya lo tengo Y pues Si voy a remover Voy a quitar Y no voy a dar más tiempo ¿Vale? Te haría Reparar Ok No tengo nada que reparar Pero bueno Vas a sustentar Que este fuese el proceso ¿No? De instalación Simplemente Dejarle clic Por si acaso Pero no sea nada complicado Esto Voy a reparar Simplemente para hacer Una demostración Porque si me pongo De instalar Pues vamos a llevar Un poquito más El tiempo del caso A ver ¿Qué pasó? Vamos a estar Buscando algún tipo De error ¿No? Ah Validando la instalación Revisando Si hay algún problema Con la instalación A ver Por acá Nada Sigue la descarga La descarga No La subida De archivos Bueno Como ustedes ven La misma historia Para reparar Me va a desinstalar Y me va a volver a instalar Bueno ¿Qué voy a hacer? Ya está Ya me metí aquí Y acá tengo que esperar Bueno Por si acaso La ventaja De lo que te comparto Es esto Tú tienes Lo que es Un key Un serial ¿Ok? Que te puede ayudar Para que puedas Trabajar Pues Al cien por ciento Este serial Que trabaja Por lo que se denomina Pues Técnicamente O informáticamente Ingeniería inversa ¿De acuerdo? Que tal vez Para algunos Están errados Ingeniería inversa ¿Qué es eso? Bueno Vamos a llamar la manera Así un poquito Más coloquial Un poquito más Como si se denomina Más a los peruanos Que somos Acá me pide reiniciar Bueno Como digo Estoy en clase Y me reinicio Me voy a salir De la clase Y que Yo que no Pues Ingeniería inversa No es otra cosa Que puedes poner Un serial Pues Voy a llamarlo así Que es un poquito brusco Yo lo siento así Eh Pirato ¿De acuerdo? Pero Que así son las cosas Pero quiero que Suena más bonito Llamarlo Ingeniería inversa Pero es lo que No Las cosas Como son Bueno Entramos ahora A la aplicación De acá Está Minware Workstation Y al terminar La clase Con ustedes Tendré que Reiniciar la maquinita Y ahora sí Vamos a crear Nuestro Windows 11 Crear Máquina Virtual Bienvenidos A La creación De una nueva Máquina Virtual Modo Típico Modo Avanzado O Modo Típico Para complicarnos La vida Siguiente Eh De dónde tú Quieres instalar O dónde va a ser La selección de instalación De tu sistema En este caso Le voy a decir Que deseo Se destina Posteriormente El lugar de origen Que se va a ser Un CD O de una imagen ISO Tal como Contamos aquí ¿No? Esta es nuestra imagen ISO Y derecho Propiedades Eh Power Formato ISO No el nombre Sino El paréntesis El paréntesis Dice punto ISO Es la extensión Del archivo No que programa Lo hace Lo abra Lo ejecute No Sino Extensión del archivo Es un ISO Que después Decido si es un ISO O desde Un CD Instalación Siguiente ¿Qué quiere instalar? Un Windows ¿Qué es Windows? Windows Un Windows 11 Vale Queda el Windows 11 Siguiente Me dice ¿Cómo quieres Que se da tu máquina Windows 11? ¿Dónde lo quieres Instalar? Bueno Bueno Acá Le voy a dar Una ubicación ¿De acuerdo? La ubicación Va a ser una unidad Disponible De disco sólido Que es la E Porque si le Estalo en mi disco Rígido Pues ahí Ya se ha muerto Una eternidad Acá lo voy a Renombrar como Windows Windows 11 Pro Ya no tengo otro El otro Como ven Usted Lo he borrado ¿No? Tengo que Como decir Mi Legítimo Windows 11 Así que Siguiente Por acá Me dice Colocar un Password Bueno Ya El Password Voy a poner Esto Ahora falta Que no cumpla Requisitos Mínimos Si Tiene 8 Carácteres Y ahora Si En Caso De la Instalación Voy a Trabajar Con un Disco Simple ¿Qué es eso? Disco Simple Disco Múltiple Te explico Por si La curiosidad Te llama Ahí Esto Es un Disco Múltiple Bueno Un disco Simple Es esto Tiene Pocos Archivos Un disco Múltiple Es algo Así Tiene Un montón De Archivos La Misma Historia La Misma La Presentación ¿Vale? ¿Quién Llega Ase Para Complicarme Con tantos Archivos Tiene Un Valor Agregado Un Disco Simple Archivos La Misma Historia Funciona Si Y acá Está Me va A dar Mi Hardware A ver Hardware Que tengo Que editar A ver Impresora No Tengo Red Queda Eh Si Usar Un ISO Y el ISO Se encuentra En el Escritorio El disco Duro Vamos Bien Desprometar Compactar Pues No hay mucho De compactar Esprometar Porque está Vacío Procesadores Voy a activar Esto de aquí Y voy a subirle De dos en dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico Todo tiene un porqué No es que Tú le subes Porque Pues te puede ser bien No, 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 no Para eso te vas a rendimiento Administrador de tareas ¿Cómo ya es el Administrador de tareas? Windows X O clic derecho En el botón Inicio Administrador de tareas En el apartado Administrador de tareas Esto te va a salir Así muy pequeñito Vas a ir a más detalles Vas a ir a rendimiento En el apartado de rendimiento En CPU Central Process Unit Unidad de procesos Centrales Te va a sacar Un vistazo ¿Cuántos núcleos tienes? Cuatro ¿Cuántos procesos tienes? Ocho Los puedo compartir Porque tengo procesos Y núcleos Y eso es justamente Lo que te pide acá ¿Cuántos procesos usas? ¿Cuántos núcleos usas? Pues dale Cuatro Pero para qué Con dos queda Más discusión Activar la aceleración De virtualización Y el CPU performance ¿Para qué te sirve eso? Para que puedas trabajar Virtualmente al cien por cien Y para que tu sistema Virtual Trabaje Mucho Mejor O sea más compatible Le saque mayor provecho A lo que es el microprocesador Y pueda trabajar Pues Mucho mejor Con estas características Bueno Al margen de eso Pues la memoria Va buena de cuatro No hay problema Procesadores Depende Cuántos recursos Te puedas Pues brindar Tu Microprocesador El espacio Que tú has decidido De disco duro No olvidar El ISO Buscar donde está tu ISO Y pues aquí A agregarlo La red por default El pendrive por defecto La tarjeta de sonido Y los gráficos Por defecto Queda En Auction Puedes cambiar aquí El nombre si deseas La ubicación Si es el caso Y vale Todo Todo bien con ello Ok Y ahora sí Diez de la mañana Vamos a comenzar a instalar Vamos a darle acá En Power Con Dix Virtual Machine Máquina virtual Encender Eso La primera vez que tú pones Te salió este mensajito A ver A lo mejor no se ve bien acá No Presiona una tecla Para iniciar Desde aquí Ahora sí está Mucho mejor esto Bueno Repito Un par de veces La primera vez que tú Uplendes tu máquina virtual Te va a aparecer esto Presiona la tecla Para arrancar Y si no haces caso Te quedas en Standby Ok Vale Vamos a darle A una tecla Ok Reset Una presión al Enter Y comienza a arrancar El ISO de instalación ¿Vale? Por si acaso Si tú quieres salir De tu máquina virtual Porque no se ve el mouse Vas a presionar la tecla Control más AL ¿De acuerdo? Control AL Voy a cerrar la lupita acá Vamos a ver Cómo va nuestra Ah vale Va a veintidós minutos Sobrado Al acabar la clase Ya va a estar Con los programas Ustedes disponibles ¿Ah? Ya les compartí Varios programitas Ya Listo Acá Comienza Todo es que es el proceso De simulación Que es idéntico A lo que tú Lees una máquina real Supón de que has puesto Tu instalación Para Y puedes proceder A la configuración Por eso es remundante El proceso de ¿Qué le puedo decir? Aparte de instalación Bueno Proceso de De contar con Windows 11 No es decir Proceso de instalación Con Que vas a hacer la instalación Bueno Que líneas Que líneas Vamos a hacer mucho de eso Vamos a instalar Bueno Vamos a cambiar el formato de hora Esto lo puedes cambiar Después también No te preocupes Pero lo ideal Es que lo hagas ahora ¿No? Es la idea Hay solo español en México Por si acaso No te permite Acá español Perú Bien Bueno Estamos bien Con español en México La moneda de tu país Teclado latinoamericano Por defecto Esto es muy parecido A Windows 10 Por si acaso Siguiente Instalar ahora Esperamos un momento Uy Chispas Estoy viendo Lo importantísimo Hacer Ay carajo Con sus disculpas A ver Disculpe que pause esto Y me voy a otro lugar Que es importante Explicar esto Hasta que me diqué Tanto a hablar De máquina virtual Que me olvidé Ese pequeño detalle Pero indispensable A ver Me voy a ir equipo Clic derecho Opción administrar ¿Por qué? Ahora te explico Pasa que Hay unos puntos Que he olvidado Explicar acá Que hubiera hecho Bastante teoría Si me podría explicar Todo esto En las clases Pero bueno Vamos a irnos Administrador de discos Ahorita me entendemos Ustedes por qué hago eso Bueno a ver Voy a mi disco Que es este aquí Disco rígido Volumen Y tiene particiones GPT Este disco Externo También tiene particiones GPT Y este que es mi disco De De trabajo Va Va en GPT Al fin Si no es GPT No puedes instalar Windows 11 Por si acaso Y acá está El reservado El Windows De 86 El Windows 11 Y mi espacio Libre Y mi espacio libre Bueno Entonces Pues Sale No sé por qué tanto papel Acá que Windows No sé qué No sé cuál le pongo Y no ve tan raro acá Vale Windows 10 Y Tanta cosa Le pongo acá Aquí quiero confundir Bueno Entonces Profesor ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo verifico si mi sistema De archivos O mi tal Partición es GPT O MMR? ¿Cómo sé si mi sistema Va a aguantar O va a soportar El Windows 11 No ¿Cómo? Bueno Desde el hijo Instalación Hacemos esto ¿Ok? Así sencillito Si acaso Te compliques Shift F10 Y acá vas a escribir Disco de partición Dix Dix Par Disco de partición Dix par Entras al Dix par Ahora le pones Liste de partición Liste Dix Liste de particiones Genial ¿Está GPT? No Profesor No hay nada Química GPT Listo Vamos entonces A la opción De seleccionar Disco Cero Porque así se llama esto Vale ¿Qué pasó acá? Profesor Pasó que mi tecla Mi bloque numérico Este es habilitado Habilitarlo Ahora sí ¿No? Dice Disco cero Ahora está seleccionado Ahora sí Vamos a hacer La opción de Convert Dix Sé que no me falla La memoria O es Convert GPT No me confunde esto Igual Igual GPT Convert GPT Enter Dix Par Dijo de particiones Correctamente Dijo Se desnudo Fue Gpt Lix Dix Estos dos nombres Acá quemaría La casa Ahora si te das cuenta Antes GPT No estaba Ahora es GPT ¿Vale? Ya está Qué fácil Entonces Entras Window Guit Otra vez Con la puntu Shift F10 Dix Par Disco de particiones Lista De disco De particiones Seleccionas El disco Que en este caso Cero Convert GPT Y Very Wow Exit Salimos Exit Salimos Si quieres cerrar El botón rojo Que está acá arriba Y Normal sale No hay problema Si quieres salir Un poquito más Formal Así lo haces No cuento La clave del producto Y vas a lo que es El Windows 11 Y A instalar Acepta los términos de licencia Porque pues no hay más Que hacer acá Tampoco hay mucho Que pensarse Pues acá No puedes hacer Porque no tengo Ni instalación anterior Que voy a empezar Nada Pues voy a instalar Desde cero Que es así Que hay una nueva partición Con todo lo que está Que tampoco Ni nada Importantísimo Acá No quiero quedar Particiones Aceptar Porque si no No ibas a nada Ya está Otra vez Chis F10 Fix Far Leaves Fix Y está GPT Exit Exit Por si tienes dudas Voy a salir Para volver a configurar Estamos aquí Instalar ahora Clave No tengo Clave Pero tengo La clave del producto Yo te recomiendo Trabájate con el pro O con los demás Con el pro Yo te recomiendo Eso Siguiente Esperamos Si lo aceptas El contrato No puedes avanzar Así que no hay otra Función que hacer Para que esto Nos pongas a pensar ¿Qué hacemos? La primera No va Que no tenemos Sistema ¿Qué modos Vamos a sobreinstalar Si no hay nada? Tenemos que instalar Windows Porque no hay nada Y ya está La partición Por si las dudas Porque yo soy en el textazo Si bien Bien Desconfiado Dispar Dispar Todo el día Dispar Si quieres List Lo que importa Es saber Que está JPT Pero puede ser En cualquier momento Por si acaso Ya está Ahora sí Me voy a la unidad principal Que es la partición 3 No importa Cómo sea la partición Lo que importa Es que es la principal Y tienen Gigas 99.9 gigas Casi puede instalar En megabytes No puede instalar nada Casi Y en el primer principal Tienes 2 3 En el primer principal Acá vas a instalar Siguiente Y ahora sí El resto es esperar Y esperar Vale Entonces vamos por aquí A ver Pero no aburren Nos pongamos A 13 minutos Ya Bueno Acá están los Workstation Las instalaciones La aceleración El Program para chequear Y el Windows 11 De paz Ya bueno Acá no hay más Que esperar Y esperar Y esperar Como dice la canción No hay otra Bueno A ver Pues vamos a esperar esto Voy a esperar Que esto se complemente Ok No hay otra ¿Cuánto será? 5 minutos Vamos a esperar unos 5 minutos Un pequeño break Que nos vemos aquí esperando Ok Vamos a descansar un poco La garganta Y tanto hablar El momento Que vamos a hacer aquí Es visualizar lo que pasa Y pues ¿Qué le digo? Bueno Esperar Lo único que hacer No hay otra No hay otra cuestión Que hacer por aquí A ver Esperar Y esto Y esto va a depender Bastante De los recursos De tu computadora Ok Si computadora Tiene buenos recursos ¿Qué te digo? Esto utilizará Ni 10 minutos Comenzamos a la 10 ¿No? Todo el revuelto De explicar esto Que el otro Ahí va Y bueno Vamos rápido Tranquilos Todo bien Esperamos ahí Un momento ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien Esperamos Un momento Gracias 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 Gracias. Bien, entonces, dejando por aquí un momento que se prepare. Bien, por acá nos faltan cuatro minutos, ya acabamos, ya subí el WinOwnSense. Por acá completándose, pues, la subida de archivos, para acá preparando, así que pues, ¿qué vamos a hacer? Esperar, ¿qué esperas? Mejor vemos esto, a ver, ya está. No falta solo el otro, eh, binguar. Ya está. Bueno, ya solamente hay que esperar, ¿vale? Miren. Bien, yo comencé, eh, diez y tanto, bueno, desde la día comencé todo esto, con la aplicación y que, bueno, ya vamos, diez y cuarto, ya está casi la mitad del proceso de instalación. A ver, por acá, bueno, el interno y otro sistema, que realiza esta máquina. Eh, después de la clase, haría esto. Sí, estoy aquí en casa. No me sirvió, ¿verdad? A lo que quería, no, no me dio el logro que se ha dado. Bueno, esa es la preparación, si vemos un rato. Bueno, qué esperar. Prefiero estar acá pendiente. A ver, ¿qué van a compartir ustedes? A ver, vamos a un vistazo a esto. Ya, prueba para desinstalar. Bien antiguito esto. Vamos a quitar. Acá compartí en Word Station, ya. En VirtualBox. A ver, vamos a descargar otra vez esto, ¿ok? En vez de. Unis. Unis. Vamos a descargar una actual. Aprovechando que esto se va a demorar un rato. A ver, vamos a dar tiempo haciendo algo productivo. Bien, porque esto sigue momento, 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 está ahí. Está aquí aburrido, esperando ahí. A ver, repaso, lo actualizo por acá, a ver, ¿dónde estamos? Ok, lo pongo eso, mantenimiento, utilitarios. A ver, aquí creo como utilitario lo guardo. Ya está. Que descarguen, saque el escarpete de descargas. Ordenes de información. Como lo estoy haciendo. Ya, descargas queda siempre libre. A no consumir recursos. Ahora se los comparto a ustedes actualizado por acá. A ver, esto va subiendo, a ver cómo vamos por acá. Ya llegamos, sí que puedo cerrar. Acá está. Es con una larga espera, estamos aquí, ¿no? Dice, ¿cuál es tu país? En el caso Perú. Aquí en el caso, en tu caso, su país. Vamos acá, le damos así. A ver, ¿qué pasó? Se quedó el mouse afuera. Vale, ahora sí. Uy, pero he elegido Perú. Ya se adelantó eso. Y hasta esto quedó ahí. Ahí vemos qué falta. A ver, teclado latinoamericano. Por si acaso, si te confundes, no puedes cambiar tanto el teclado como el país después. Es decir, que no te hagas ningún problema y te confundiste. Es decir, lo de menos, ¿OK? Puedes cambiar respuesta. ¿Cómo? A ver, te enseñé en el Windows 10. Es curiosidad. Vamos aquí a panel de control. Esto se va a durar un rato ahí con la actualización y todo eso. Vamos en reloj y región. Región. Y acá va, ¿no? Formato. Puedes cambiar tu formato. Configuración adicional. Tu moneda. Tu fecha, hora. Y con lo que respecta al país, ya creo que administración acá. Cambiar configuración de la región. Configuración actual. Español-España. No, porque no es español-México. Pues, acá, ¿eh? Aceptar. Aceptar. Fecha y hora. Cambiarse una horaria. Por acá también lo cambias. Por eso es una horaria. Y ya está. O eso es listo. Queda actualizado todo ese contexto. Ya está. Bien, a ver, me pide un nombre. Mi nombre. Siguiente. ¿Qué hay cosas que hay que esperar y esperar? Vamos a esperar, ¿ok? Ahora se reinice. Protocolo que sigue esto. Ah, ya. Listo. Así quedamos. Para el curso de didáctica de uso de los recursos didácticos. Didáctica en el uso de los recursos informáticos. Ahí vamos a hacer backup, ¿vale? Queda pendiente de eso. No sé, pero hoy día no va a haber tiempo. Pero, bueno. Acabar, acabar bien de hacer este Windows 11. Configuración para uso personal. Bueno, que tenemos en ese curso. Ahí aprovechamos hacer backup. Les pico de backup. Varias cosas con backup. Interesante. Acá me pide iniciar con mi correo, güey. Mi correo, iniciar por todo lado, con este correo. Y ya me acordé de la contraseña. Ahí está. Ya está. Me acordé de la contraseña. Este correo que ni lo usaba. Bien. Esperamos ahí un momento. Si deseas restaurar la instalación, pues, ser más. No quiero restaurar nada. Configuración nueva. No tengo ganas de usar una configuración anterior. ¿Para qué? Quiero usar la configuración actual. Antes de cero, crearlo todo. Como me gusta siempre trabajar con Windows 11. He pido una clave ping. Esto. Y aceptar. En esto, yo recomiendo deshabilitar todo. ¿Ok? Recomendación. Depende del gusto de cada quien. Que sea dejarlo habilitado o no. ¿De acuerdo? A aceptar. A aceptar. Pues, solo le dejo a gusto personal. Omitir en mi caso. Omitir en mi caso. Omitir en mi caso. Gracias. Espero no estar interesado en este programa de Office 365. Tampoco en el on-drive. No estoy interesado en verdad. Gracias. Buscando actualizaciones. A esperar que se dé. Esperé un momento. Bueno. Mientras pueda preparando. Para no aburrernos de la espera. Vamos a ver. ¿Qué más podemos compartir con ustedes? Lo dejo actualizar. Máginas virtuales. Máginas virtuales. Bingwarewarestation. Otra vez. Bingwarewarestation. Ok. Bingwarewarestation. Pero compartiendo cada rato. Acá también. Bingwarewarestation. Otra vez. Este es 16.2.4. Y acá. ¿Qué más? Lo mismo. Para qué. Compartir lo mismo cada rato. Digo. A ver. ¿Qué es el agio esto? Ya. Sí. Para que lo mismo. Ocupo espacio. Necesario acá. En mi. Mi drive. Ya. Y otra vez esto. Ya. Voy a hacer algo. Voy a pasar estos dos. En la. Clase cuadro. De la clase cuadro. Está más vacío. Ahí lo vamos a ver esto. Ya. La clase seis. A esta aplicación también. Ya lo conseguí más actualizada. Está olvidando también compartir eso. Acabo de conseguir una versión más actual. Esa era seis punto dos. La seis. Dieciséis punto. Diecisiete punto seis. Me conseguí. Una versión más actualizada. Ya todo esto ya nos sirve. Chao. 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 Ya está. Esto ahora sí. Queda todo esto actualizado con ustedes. Esto también. A ver. Esto. A ver. Ya está el Windows once. Bueno. Lo primero que yo recomendaría es esto. Me he instalado. Voy a apagar la máquina. Ya. Ya. Voy a dar un pequeño mantenimiento. A ver. Quito el disco. Me he instalación. Me voy a dar harddix. Y me va a desfragmentar. Y acabo esto. En fin. Para ya salirme de este contexto. Y aquí a desfragmentar. Y ahora sí me puedo retirar de acá. Y acá. Voy a hacer varias cosas. Una. Este Windows once. Que tengo aquí. Lo voy a transportar. Al otro lugar. Esto. No lo necesito. No. A ver. Ahí esperamos que desfragmente. Que básicamente. Que estamos haciendo aquí. Con el proceso de desfragmentación. Ordenar todo. Ordenar nuestros archivos. De la máquina virtual. Primer protocolo. Ahora vamos a compactar. Para ahorrar un poco de espacio. Segundo protocolo. Ok. A ver. Voy a aprender. Por si las dudas. No es que no funcione. Mi duda es que me parece. Que algo está actualizándose. A ver. Quiero llevarme el Windows once. Espero que esté al cien por cien. A ver. Vamos a esperar ahí. O va con esto. Sí. Ya veo las actualizaciones. Puedes en cola. Vamos a decirlo así. Ya está. Bien. Bien. Unos notificaciones por acá. Vamos a borrar esto. A ver. Podría hacer muchas cosas aquí. Pero no es el caso ahorita. Bueno. Voy a apagar primero. No me quiero adelantar. Hacer las cosas con prudencia. Bien. Ya está. Ya lo desfragmente. Ya la apague. Ya lo observé. Esto ya no me sirve acá. Hay que eliminar todas estas cosas que no son útiles. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar este Windows once pro. Y copiar acá en mi carpeta de sistemas. Porque quiero tener acá un Windows once de copia de respaldo. Es mi respaldo cuando pues acabe el curso y tengo que enseñar algo nuevo. Pues tengo acá un Windows once que me respalde. O sea, cualquier actividad. Ah, sí. Ah, sí. Mi cuenta de usuario. Windows Server. Trabajo. Bueno. Entonces, yo te recomiendo. Cuando te das como máquina virtual, siempre es un vaca de ello. Acá tengo mis dos Ubuntus. Me faltó pasar el Server por acá. Ahora lo hago también, ¿ok? Así. Me olvidé pasar el Windows Server que tengo por acá. Mi nuevo Ubuntu Server. Me faltó hacer un vaca de ello. Quiero que acabe esto. Y hasta el Windows once en su sitio. El Windows Server también acá. Y vamos a relajar unas cosas. A ver. Windows once. Ya está. Ya está. Eh. Listo por esta parte. Listo por esta otra parte acá. Ya. Bien, pues, organizado ello. Me faltaría reiniciar esto. Bien. Y por acá, a ver. Podemos liberar espacio por acá. Es mínimo lo que hay que liberar. Bueno, entonces, ya para terminar nuestra sesión de clases, a ver. Recapitulamos lo siguiente, ¿ok? Eh, hay una actividad pendiente que es programa de hacer backup. Ya es el programa de hacer backup o sería que queda pendiente hasta la semana siete. Que es, pues, la próxima semana. Que es el diecinueve. Bien. El diecinueve lo están presentando ustedes a las. A las diez del examen, ¿no? De diez a once no van a programar el examen. Bueno, hasta las siete de la mañana. Cuatro de las diez de la mañana presente por su trabajo para poderlo revisar en el transcurso de la semana. Hasta el diecinueve a tres de diez de la mañana para poder revisar esa hora. Entonces, explico. A ver, ¿cómo va a ser tu evaluación? ¿Ok? Me faltaba ese puntito de hablar con ustedes antes de cerrar la grabación. A ver. Me va a ser importante para que ustedes estén. Eh, pues, todo conforme. A ver, vamos a poner aquí. Actividad. Uno. Más actividad. Dos. Más asistencias. A ver, asistencias. Ya, todo esto se suma, se multiplica, se promedia. Iniciaremos a poner así. Pues, promedio. Promedio uno. Luego, tu examen. Final. Es tu promedio dos. Vamos a llamarlo así. Bien, pues, tu promedio uno, el promedio de tus actividades, tu asistencia, más tu promedio de tu examen final. Se suma, se multiplica ya tu promedio final. ¿De acuerdo? Así que, por eso te digo, completa tus trabajos. Si no cumples tu trabajo, te va a bajar bastante de nota. Más tu examen. Entonces, en pocas palabras, tus actividades, con tu asistencia, cincuenta por ciento de tus notas. El otro cincuenta por ciento de tu notas va a ser tu examen final. ¿De acuerdo? Así que procura no faltar. Porque, pues, si faltas, pues, lo siento. Te quedas sin nota de examen final. ¿De acuerdo? Bueno, esa sería de mi parte, pues, la última explicación. Con respecto a la sesión final, estaría enviando el formulario. ¿Tenemos un grupo de pareja? Bueno, si yo entro en un grupo, pues, lo estaría enviando al grupo general que tenemos el examen. ¿Vale? Realmente ahí. Para finalizar mi parte, eso sería todo. Bueno, no sé. De parte de ustedes, ¿Alguna? ¿Algún comentario? ¿Alguna indicación? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer para finalizar nuestra sesión de hoy? No, profesor, todo claro. Bueno, entonces, un gusto con todos. Finalizamos el curso. Cuídense. Hasta la próxima semana para la evaluación final. Buen inicio de semana para ti.